60 procesos administrativos sancionatorios por denuncias en contra de contaminación de ríos de Santo Domingo de Los Áchilas resolvió el año pasado la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura. Verónica Narváez, titular de este departamento, señaló que estos casos se controlaron mediante la Comisaría Ambiental. Allí se detectó que la mayor parte de la contaminación de los afluentes se debe a las descargas de las aguas residuales de las plantas de tratamiento, que por diferentes situaciones están colapsadas. Nosotros hemos trazado este proyecto que nos permite bajar la contaminación, ya con resultados hemos evidenciado hasta el 50% de grado de contaminación. Es decir, que a la fecha de hoy ya tenemos un plan piloto realizado en algunas parroquias y nos da el aval para poder continuar replicando el sistema en diferentes zonas. Puntualizó además que para remediar y reducir en un 50% la contaminación se realizan trabajos preventivos con planes pilotos en las diferentes parroquias de la provincia. Para el efecto se ejecutan proyectos relacionados a educación ambiental, reforestación, conservación y restauración ambiental. Y también el proyecto de regularización interna de las obras propias del GAT, es decir, también evidenciamos nuestra responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental que nos corresponde también como institución que realiza obras en diferentes zonas de la provincia. Esta información es analizada por la Comisión Ciudadana que estudia el plan de ordenamiento territorial y las propuestas ejecutadas en el 2021 por el gobierno provincial previo a la rendición de cuentas. En nuestro campo recae precisamente informar a la comisión, como el día de hoy se va a hacer, todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, la herramienta fundamental de planificación de la institución, así como también el plan de gobierno de la prefectura, que va concatenado precisamente a los niveles de planificación que permite que la gestión institucional vaya aterrizando en el territorio. Para Jenny Meneses, vicepresidenta de la Asamblea Provincial Ciudadana y habitante de Julio Moreno, estos procesos son positivos porque permiten conocer el destino y la inversión de los recursos públicos. Sin embargo, considera que falta mayor participación ciudadana de los diferentes sectores de la provincia. Lamentablemente, pues esto es un punto negativo para nosotros como provincia porque se debería tener la asistencia masiva porque es obligación de los ciudadanos pedir cuentas y es obligación de los funcionarios públicos también el rendir las cuentas a la ciudadanía de la manera como están utilizando los recursos nuestros. Para las comunidades de los diferentes sectores rurales de la provincia, aún continúa siendo una tarea pendiente el mejoramiento vial y la conservación de las fuentes hídricas. Espera que en este año sus requerimientos sean atendidos.